Esperamos que se defina y la gente termine de votar. Tenemos un mensaje de Shakira. Hola Argentina, felicidades a cada uno de ustedes por llegar hasta el gran final de The Voice Argentina. Sé que han estado trabajando muy duro para llegar hasta aquí. Y cada uno de ustedes ya es un ganador. Estoy muy, muy feliz de compartir este instante con ustedes y deseo que lo disfruten al máximo. Ya verán como este es solo el principio de una carrera espectacular. Un beso grande.